¿Cómo están? Aquí otra vez Jaime Guén comentando desde un pequeño videobrog Disculpen que cambie lo que es el entorno, pero espero que sí se vea mejor Y bueno, este videobrog, ¿a qué se va a tratar? Se va a tratar... mis pájaros, disculpen a mis pájaros Este, este videobrog se va a tratar... ¡ay qué pinos pájaros! Si tienen mascotas van a saber lo que yo siento a la hora de que estoy grabando el sercoche Mis pájaros, espero que no se escuchen Pero bueno, este videobrog se va a tratar, que además, aparte de sanear a mis pájaros Es de qué onda o cómo superar a los ex, ¿ok? No sé si ya había hecho un video de cómo superar un noviazgo Este va a seguir a cómo superar a los ex, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Primero, carnados, lo que vamos a hacer es eliminar todo, tanto amistades, bueno amistades no, porque soy muy curero Pero eliminar todo de tu ambiente que te recuerda a ella O a él, en su caso, o sea, aunque se escuche curero y aunque se escucha muy feo Y está entre pinche sentimiento de no mames, güey Es tirar... es que me da risa las mismas pendejadas que yo digo Es tirar todo, 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 todo lo que ella o él te dio, ¿va? ¿Por qué? Porque si ya no tienes algo que ver con ella o con él, ¿para qué lo conservas? Los recuerdos los tienes tú en tu corazón y más te hacen sufrir, ¿ok? Ya, bueno, eso lo debes hacer desde un tiempo un poquito ya más... Más prolongado O sea, no si llevas un mes tirado, no O sea, ya como los dos, tres meses ya a la verga todo, cabrones ¿Por qué? Porque, eh, aquí mi pregunta ¿Cómo vas a superar una relación si no has terminado otra, ok? ¿Cómo que ha terminado otra? Miren, yo no digo que no se mensajean con sus ex, ¿ok? Porque lógicamente hay un sentimiento que queda, ¿no? Y pueden decir, ah, pues ahora le vamos a mensajear Al menos en mi caso hago eso Pero después, yo se juro de mensajear Bueno, casi es de nada Pero bueno, este, ¿en qué estaba? No tiran sus cosas Este, las cosas que las regalaron a sus ex No las tiran luego, ¿por qué? Porque hay una, digamos, una posibilidad De que tú regreses con tu ex Dos semanas, un mes o dos meses, ¿va? Pero si pasan más a dos meses, a la verga todo, ¿va? Si regresan después de un año, pues tú explícale, ¿sabes qué? Pues para eliminar el sentimiento Y para poder seguir adelante y continuar Tuvo que eliminar todo eso que me recordaba a ti, ¿va? O sea, es válido No se detienen por qué hacer de pedo Otra de esas, otra cosa Aparte de retirar todo lo que su ex les dio Es, evitan pensar en diario, ¿va? Concéntrense en sus cosas Hagan tarea, buscan trabajo Duerman No se, hagan actividades Para llenar el espacio Que ocupaban En esa persona O sea, es algo muy, muy chido Porque te das cuenta que tienes muchas cosas que hacer O tienes muchos proyectos estancados Que ya Bueno, muchos proyectos estancados Que nos pueden volver a continuar Y es chido O sea, sinceramente Es muy padre Porque son proyectos que a ti te benefician Y son proyectos para ti Muchas veces En el noviazgo Cometemos este pinche error De dar mucho tiempo A esa persona En él, güey No le tienes que dar mucho tiempo Solamente Fijarte en tus espacios Que ella respeta tus espacios Y tú respetas sus suyos ¿Va? Pero bueno Ya no teniendo a nadie Pues puedes ocupar todos los espacios Hacia tus proyectos Puedes, no sé Poner un negocio Arreglar tu cuarto X cosa Para distraerte De estar pensando en ella ¿Va? Otra cosa muy chida Hazte de hobbies ¿Va? Una cosa es que ocupas Ocupes Todo el espacio que ocupas Está en ella En los proyectos Y otra cosa Que tengas en hobbies Al menos en un caso Mis hobbies son Esto del YouTube Estar grabando Este Estar ahorrando Porque igual para mí Ahorrar es un hobby No es que se acudo Realmente me duermo Mis lujitos Yo Pero Mi hobby es ahorrar ¿Por qué? Porque es algo que yo no hacía Antes gastaba mucho Carnedores Disculpen que tengo que hacer un corte Uno de mis hobbies Es ahorrar No que se acudo Ahorrar Digo No que se acudo Carnedores Pero sinceramente He gastado mucho Yo que mi ex novia Demasiado Y sinceramente Me costó mucho Yo hacerme De mis cosas Ya A partir de ahora Desde hace un año Y cacho Que ya no me empecé Mucho a ver Ya pude armar mi computadora Tengo un mejor celular Ando bien vestido Tengo un super equipazo de sonido Que si quieren Luego les hago un Este Un set up De mi zona de juego Pero bueno Este Háganse De hobbies De ese tipo Muchas veces De novios Gastamos demasiado Tanto hombre Como mujer ¿Va? Gastamos Gastamos En regalos Gastamos En salidas Gastamos En altísima Más Tapa condonas Y pastillas Gastamos ¿Va? Pero Ya estando solteros Decimos Bueno ¿Para qué gastamos? Bueno Pues si no vas a gastar Ahorra Y ya Pues Que no sé Si gastabas mucho Pues ya te puedes hacer Otras cosas Hermanos Yo Bueno En mi caso Este Me compro una impresora Chingona Me armar mi computadora Este Acabo de comprar Una capturadora Que ya saben Bien Juegos Xbox Cabrones Este Me dice De mi equipo De sonido Este Como pueden ver Ya tengo un cochinito Con dinero No sé O sea Que es mamada Pero si Eso de borrar No es síntoma De ser Codo De ser egoísta Es Un hobby ¿Va? Es algo Es un hobby Que ustedes puedan hacer Pueden hacer Hobby de pe O sea Haciendo ejercicio Pueden agarrar Un deporte Como hobby No Notamente Tienen que gastar ¿Va? Agárrense De hobbies Para Olvidar Todo eso Ocupen Todo ese espacio Que ocupaban En esa persona Para ustedes Para crecer Ustedes mismos ¿Va? Si tienes una carrera Una licenciatura Pues ponte a estudiar Una maestría Una especialidad O ponte a estudiar Otra carrera Si estás estudiando Ponte a estudiar Cursos de computación Cursos de inglés Es X mamada Sal De tu zona De confort Para ser Mejor Para ti Eso es lo que Tienes que hacer A mi Pensar Para superar A un ex novio Una ex novia ¿Va? Porque muchos Agarren y se dicen Ay Dios mío No Ya me dejo ¿Qué voy a hacer Con mi vida? Pues que Continúan Continuar Con tu vida Papacito Mamacita Pues que hay otra Hay personas Que se están muriendo De cáncer En este mismo momento Y yo tengo amigas Y mamás De amigas Que en este mismo momento Tienen cáncer Y veras Como si nada O sea Y yo mismo Me dije A mi mismo Tan madres Ellos que en verdad Tienen pedos Andan como si nada Yo por qué No voy a andar Como si nada Y es que Eso que Ustedes tienen Que hacer Carnales No se fijen Tanto En sus problemas Piensen Que hay personas Que en verdad Tienen programas Y no se derrumban ¿Va? Echenle ganas La vida sigue No por una persona La vida se va a acabar Por las únicas Personas Que ustedes Deben de llorar Son por sus padres ¿Va? Sean cureros Sean como sean Sus padres Pero por ellos Están ustedes aquí ¿Va? Ustedes Deben a ellos Sea vida Y por ellos Si deben de llorar Porque ya que los dejan Ahí sí Ni cómo encontrar otros Pero por un novio Por una novia La verdad No vale la pena Y hasta eso Vale Para los que están Casados Los carnares Y bueno Espero que les haya gustado Si quieren más videos Como estos Ya saben Tienen que darle De ahí Compartir Comentar Lo que ustedes quieran ¿Va? Hoy estoy trayendo Un poquito De más variedad De mi canal Porque Minecraft O sea Crash yo Ni un pedo Así son las cosas Y nos vemos Putitos